Hace de soporte a ver cómo sale, pero es que no la voy a jugar como ADC, la voy a jugar como mago La voy a jugar como mago a Zeri La voy a jugar como Magician Esto tenía un rango interesante, ¿no? Sí, más o menos Si hago así y no hay objetivos, se cancela Está bien saberlo El Axiom dijo que iba a soporte, sí, sí, claramente Streamer Inter Es que es poke gratis, ¿eh? La Q es poke gratis, tío No puedes fallar la Q, es imposible Es imposible fallar la Q Es que no la fallas, tío, qué asco Qué asquito la habilidad, tío Qué marranada, tío Con mandato debe estar divertida, ¿eh? Ahora, en serio Debe molar, debe molar Debe estar chula Vamos a probarlo porque me apetece probarla, ¿eh? Un poco más Un poco más que decir Casi muere Ni se acerca, ¿eh? Ni se acerca, bro Oh, qué buena Ok Ganando la línea Esto es una vergüenza, tío Esto es una puta vergüenza, tío Esto es una puta vergüenza, tío Bueno, la Samira está bastante 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 tilted, ¿eh? Bastante tilted la Samirita, ¿eh? Ok Vamos a probar Una P ¿Cuánto escalaba la Q en AP? Un 35 La W creo que un 40 Pero podía hacer crits Y aumentaba el daño Y la ulti un 80 No está mal Hostia Ha salido un poco mal esto, ¿no? Ha salido un poco mal Ha salido un poco mal Ha salido un poco mal Bien, ¿no? Bien, bien, bien Bien, bien Llega un punto, tío Yo lo he dicho muchas veces Que da absolutamente igual Lo que juegues, tío Importa mucho más El conocimiento del equipo Que los picks, tío Pero muchísimo más, ¿eh? Pero muchísimo más, ¿eh? Muchísimo más Es muchísimo más importante No puedo hacer mucho más aquí No tengo el mandato todavía Pero coge esta línea rápido Te ayudo haciendo así un zap Me largo Venga, tenemos mandato Nos haremos gotitas para el CD Que la Q tenerla pronto Es dos segundos Es el de todos Uh, guau Guau Sigue, sigue a Ceri Si tienes cojones, ¿eh? Sería el titular Sigue a Ceri Si tienes cojones No tengo daño todavía No tengo suficiente Mejor dicho Y este se tiró muy loco Para adelante Bueno, está bien Mientras puedan matar ahí a un par No está mal Aunque deberíamos de ir a dragón Más que hacer el gilipollas aquí, ¿eh? Me olvido a veces que puedo hacer lo de... Lo del click a... A... A los bichos, tío ¿Tú, tú, tú quieres hacerlo? No pasa nada 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 Te moles Entre cinco Por eso Están super pocket Vaya chiste No voy a cansar de deciroslo, tío Que los picks son importantes Pero es mucho más importante que la gente Por cierto, me ha tabayon Es mucho más importante que la gente sepa jugar sus campeones Pero muchísimo más Aquí cuidadín, se nos puede liar Podría liársela, pero... A ver, espérate Oh, no le llevo a la otra Bien Muy largo, tengo mucho oro Hay que capitalizar esto ¿Cuánto valía el rabadón? Oh, no me jodas No me jodas Me voy a esperar, eh Me voy a esperar Me voy a esperar, me voy a esperar Me voy a esperar Me voy a esperar 50 de oro no es nada Hay que esperar Es que estoy por hacerme hasta un Luden, tío La verdad, eh Me hago un Luden Voy a hacerme un Luden Voy a hacerme un Luden Es que la Q poquea Hace muy poquito daño Pero si le sumas las dos cosas Hace calienta, eh Calienta, calienta Calienta que sales Sería El resumen Voy a hacérmelo, sí Voy a probarlo ¿Alguien tiene un plan? No, no hay problema Tía, debería haber traído más picoteos Un plan... Un plan... ¡Mucha! Un plan... ¡Mucha! 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 O sea, de ellos O sea, te voy a dejar ¡ oh, sí Esp casos, Musgoodbackac Un plan... ¿Imucha... Muy bien Pegar 400 con una Q de 2 segundos Tela Viene Yasuo Estamos gripeando ya además Para nada No me parece un mal cham La verdad A ver, tampoco es que sea algo súper roto Simplemente estamos teniendo una buena partida Y ya está, hay que tenerlo también muy en cuenta Pero las Qs molan Es un poco divertido de hacer, sinceramente No tienes nada ¿Alguien tiene un plan? ¿No? No hay problema ¿No? Este es mi trabajo Es el de todos Durísimo, ¿eh? El pokeo ¡Qué duro! ¡Off! Durísimo, ¿eh? No, se muere Está sacando el bicho de ahí Muy inútil, ¿no? La botella era 1100 Ahora, miramos ¿La ulti cuánto pega? 400 Vale ¿La W? 5 segundos Es poco CC Se ve bastante poco, además ¡Uy! Ahora batons up Usaremos un bastón del vacío Y ya veremos cómo termino la build No lo tengo muy claro Es que es mucho pokea A lo mejor un Diandri A lo mejor un Diandri Si logramos vender el item de support Claro, no creo que lleguemos Pero lo haré Se están flipando de más Ahí, a mi parecer Efectivamente Nos estamos flipando de más Y a este señor no me lo cargo solo, ¿eh? Claramente, quiero decir Se han flipado Se han flipado Pero tela Telísima No sé por qué se tiraron tan para adelante Tampoco tendría que haber ido yo, ¿eh? Quiero decir Sé que no me los puedo cargar Soy un bicho de poke al final No tengo una habilidad que mate de una Al menos por ahora Más adelante ya veremos Pero ahora, ahora, como tal No tengo nada que mate de una hostia Tengo que ir pokeando poco a poco Y ayudar a mi equipo Mala mía No tendría que haberme metido ahí Sabía que estaban muertos Pero bueno Ha quedado muchísimo oro el G, ¿eh? Tendremos que tener cuidado ahora Aunque es el único Así peligroso, en verdad Mira, torre teniendo ulti No pega mucho en AP extra, ¿eh? O sea, su escalado es más decorativo que nada Se están haciendo un aram, tío De cuidado Se están haciendo un arancete, amigos Tela con el arancito, amigos En esto se han transformado las En esto se han transformado las rankets En putos arams En fin Mientras nos salgan positivos a nosotros Me la subo Ok No deberíamos seguir Amigos ¿Vosotros estáis viendo los CDs De los contrarios? No podemos seguir Es una estupidez Me gustaría pegar algún Que otro minion, tío Ah, es que se queda en el primero, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? 100 de oro Ok Vale, voy a coger el bastón de vacío ya Mientras vaqueo recupero la vida y tal Me da Ok Ahora en principio Si vendo el ítem de soporte Y me hago un liandri Tengo un pokeo interesante esta partida Me podría hacer incluso lo otro Que no tienen... Me podría en vez de liandri El otro El crea grietas Sería mi mejor opción Me parece a mí Así le doy Vaya de leteo oro Vaya de leteito Podemos ir para allá Ya se Está gratis Up No lo veu No lo veu ¿Cuánto pe tenemos ahora? 800 Bien ¿Cuánto pega las cosas? Vamos a ver La ulti pega 1000 Mis básicos 130 más La Q pega 600 Y la W 600 Más los críticos de la W 900 Tengo un combo que pega 3000 Está bien Está bien Literalmente 3000 de combo No puedo irme de aquí Es un yone Es un yone A la que te levanta una vez Ya no te deja irte Está bien Al final Quise probar el daño Y se me fue Se me fue Está bien Dentro de lo expectable Más o menos Me podría hacer un Zonia En realidad No me vendría mal Es que aquí se están flipando Porque están jugando En inferioridad numérica Y además bastante mal Es que no está No está No está Rammus bro No entiendo muy bien Qué esperan Que no les está saliendo mal Tampoco pero Es fliparse de más Por nada Rammus sigue sin estar ahí Está haciéndose el red Tiene Pero bueno Ah tiene mucho daño Este señor ya Podemos acabar ya Ok GG Y a ver cuánto daño He hecho con Zeri Me ha estado mal Ha sido un buen try Para ser la primera partida En soporte A ver Te tienes que posicionar Súper bien No digo lo contrario Pero Bastante divertida La verdad Ha estado Ha estado chulesca De jugar Noωνá Somos Sonos 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 Amos Amos Sonos Es